Chile con Piñera Luego del meeting y en plena ebullición de optimismo Sebastián Piñera accedió al diálogo en exclusiva con América Noticias Plática en la que la relación binacional Perú-Chile fue el tema central Sebastián, somos de Perú, ¿cómo está? Buenas noches Terminamos un minuto que hemos llevado recién hoy a Santiago ¿Cómo está, señor Piñera? ¿Cómo está? Buenas noches Bueno, muy contento, muy confiado Creo que este domingo vamos a tener un gran triunfo Y un triunfo para mejorar las relaciones con nuestros países hermanos Como Perú, Bolivia, Argentina, nuestros vecinos Con los cuales compartimos historia, futuro Y compartimos además una hermandad que la llevamos en la sangre Hemos tenido meses complicados entre Perú y Chile El caso que va a la haya, el tema del espionaje que ha denunciado Perú Bueno, siempre hemos tenido dos agendas con Perú Una del pasado que nos ha dividido Pero hay otra del futuro que nos debe unir Y yo me voy a preocupar que la agenda del futuro le gane A la agenda del pasado ¿Se va a reunir con el presidente García? Presidente, una más, nada más Usted ha visitado al presidente García en Lima ¿Le quiere decir algo al gobierno peruano De cara a la elección que ustedes tienen este fin de semana? Bueno, yo estuve con el presidente García Tuvimos una larga y muy profunda reunión Y yo querría decirle una sola cosa A todos los latinoamericanos Nunca nos olvidemos Que somos hermanos Que compartimos no solamente una historia Compartimos un futuro Y que tenemos que ser capaces de resolver Las legítimas diferencias Pero hacerlo siempre en paz Respetando la democracia, el derecho internacional Ese es el camino que debemos seguir ¡Vamos a recuperar las calles! ¡Son mejores un pueblo!